qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de canal el salvador en el campo cómo les va pues aquí después de algunos vídeos de algunos ranchos bueno siempre les presentamos de eso pero no quiero que se me pase sin poderles contestar a ustedes los que nos escriben y siempre hay bastantes que contestar que debatir buenos comentarios malos comentarios son más los buenos que los malos y cuando digo malos me refiero a malos para mí verdad malos en el sentido que quizás hay alguna crítica o algo pero como les he dicho no nos escondemos no importa verdad siempre siempre vamos a tratar de contestar y ahí este la crítica bienvenida los únicos que no contestamos son los que contengan grosería de ahí pues démosle y entre lo primero imagínense vamos a empezar bien verdad hace unos ratitos una cuenta que se llama el salvador se nos pone dos comentarios en el vídeo donde estamos entrevistando a un suscriptor que compra ganado guir puro dice que él tiene vacas buenas paridas y terneras buenas por ahí empieza pero después dice ni contestan nunca bueno entonces vamos a tratar de corregir eso por si acaso a cuál número será el que llama yo le voy a decir uno llame al más 503 78 15 39 17 y vamos a tratar de contestar león y ese es el mío personal si yo soy el que no le conteste pues perdón pero si no es a mí pues ahorita le estoy dando el número y ahí vamos a tratar de no fallar le tratamos de contestar todo cuando cae en las llamadas o mensajes cuesta un poquito pero ahí vamos no no quiero poner ninguna excusa a muy bien gustavo chávez que nos pregunta sobre el rancho el milagro de santa bárbara honduras también para su pregunta sobre cuánto es el precio de la tierra las 585 manzanas que se venden ahí el precio si gusta se lo digo inside lo vamos a decir porque si tengo el precio pero vamos a tratar de responder así como decimos inside le voy a dejar el número 78 15 39 17 y ahí vamos a platicar gustavo chávez ahí me va a llamar usted a mí yo le digo y el precio hay de santa bárbara honduras si amigos fuimos hasta ahí ya vamos a subir más vídeos de eso de ahí pues otro amigo que se llama santos agustín rodríguez torres dice cuánto piden por los terneros amigo vamos a dejarle aquí también hay una respuesta perdón 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 me estoy equivocando aquí está vamos ahí también contestando a santos agustín rodríguez torres hay otro aquí hay unos ustedes si son bien creativos nos ponen a veces cuentas bien 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 creativas hay uno que dice hay gh dice cuánto de las que él nos pregunta de novias media sangre y novias guir hay desde 3500 4000 4500 5000 por ahí y para el mismo amigo santos agustín rodríguez torres pues una una ternera guir aunque sea ternera y si es guir pura no por ser de menor edad el precio va a ser menor puede quedando entre 3000 4000 5000 allá sería de individualizar qué ternera es su genética para que se le pueda decir verdad en ese sentido puede comunicarse enviar un mensaje el número de teléfono que vamos a dejar lo mismo aquí para don héctor no echa barrilla le vamos a dejar también hay un contacto para qué pueda comunicarse si oyen que estoy así despacito es porque estoy escribiendo al mismo tiempo que estoy contestando los los mensajes que están acá y varios nos preguntan lo mismo de los precios aquí está david silva que también pregúntalos los terneritos guir de destete recuerden eso y hay que ser honesto recuerden que que sea un ternero porque sea chiquito en la raza guir guir puro no lo hace más barato no sé si me voy a explicar porque lo que venden los amigos que ya tiene un animal puro es la genética sobre todo cuando la buena genética viene tanto del padre como la madre entonces al vender la genética el ternerito de 10 15 meses o recién destetado siempre va a valer igual como que esté comprando un grande porque lo que se le vende es la genética y así usted ya tiene un animal para mejorar su propio ato ganadero y también el amigo que no podía decir el nombre así que pregunta cuánto hablando de los del proyecto de la transferencia de embriones es de 900 dólares pero con la aclaración de que no se paga el trabajo se paga por confirmación de preñez es decir otros trabajan así que le pueden ir a trabajar 5 vacas y a veces puede que salga una buena pero el dinero igual lo da en este caso no hasta que se confirma la preñez se cobra así que no se da ningún adelanto no tiene que gastar ni un 5 se compromete la finca a hacer el trabajo y hasta que la preñez está confirmada usted puede soltar los 900 dólares que es una buena opción para cuando es una raza así de raza pura algunos amigos nos han estado preguntando si esto de la transferencia de embrión por el momento solo en el salvador aunque se espera agrandar el proyecto y ir y abarcar los países vecinos como guatemala honduras y nicaragua a medida tengamos más información le vamos a ir compartiendo aquí está un amigo que se llama blademar grande blademar grande yo lo digo tal cual aparece ahí a pregunta por las noveditas jersey ya tenemos rato de no subir de jersey verdad si si ahí estamos y gustavo samudio también nos pregunta y por algunas vacas algunos nos han preguntado sobre qué tan bueno es el ordeño de las vacas que que las que hagamos un vídeo donde las están ordeñando y si hay vídeos sobre eso de vacas siendo ordeñadas y es precisamente el que comentó gustavo samudio y también a juan mazariego sobre los precios de las yeguas iberoamericanas caballos peranos y cuarto de mía puede llamar al número yo se lo voy a dejar ahí déjenmelo aquí vamos a ver ahorita lo estoy escribiendo por eso me he quedado callado pero ya ya les sigo para que ustedes no se me aburran muy bien ahí jose lópez también nos pregunta por por un rancho ahí le vamos a contestar y pero gracias por comentar jose lópez y jose osorio nos saluda desde guatemala y dice de un en cuanto me lo van a vender creo que quiere poner a guatemala creo que vamos a hacer un vídeo de eso porque hay muchas preguntas así incluso quien nos ha dicho si se van a dejar hasta la república dominicana y muchos que nos venden de la república dominicana así que vamos a tratar de ver cómo se puede hacer vamos a preguntar porque nada perdemos con eso y así rapidito antes de que se me termine el tiempo vamos a saludar a tomasa mendoza seas creo que ya respondí la pregunta anteriormente la que nos pone ahí y así vamos a contestar otros que ya aparece muy bien a todos ustedes amigos gracias siempre por la forma en que están interactuando la verdad sí que tengo bastante tarea teniendo que contestar muchos muchos de sus mensajes la mayoría pues pide contactos precios otros mandan saludos y como les he dicho otras veces ahí pongan siempre desde donde nos ven o algo que les gustaría de información y vamos a tratar de hacerlo en futuros vídeos de aquí de su canal el salvador en el campo y prepárense que ya viene una serie y más de por ejemplo el amigo que preguntaba de santa bárbara honduras ya vamos a subir más de esa zona así es que estén pendientes que vamos a seguir mostrándoles más de lo que hemos hecho en estos lugares muy bien yo creo que se me está terminando el tiempo entonces sólo me queda decirle gracias a los que llegaron hasta aquí que aguantaron estos 10 minutos y fichitas y ahí nos seguimos viendo en más de este su canal el salvador en el campo nos vemos en el próximo vídeo un saludo